Cuando nosotros decidimos tomar el crédito, habíamos tenido a un presidente que sale a decirnos que la inflación anual proyectada para el año 2018 era de más o menos 2 del 10%. Nosotros nos animamos a tomar los créditos y bueno, la inflación se disparó, se disparan nuestros créditos que están todos regidos por la UBA, significa unidad de valor adquisitivo. Están atados a la inflación, están atados obviamente a la suba del dólar. Yo personalmente he tomado un crédito por 1.200.000 pesos, de los cuales comencé pagando una cuota de 6.200, 6.500 pesos aproximados. ¿6.000? 6.000. La cuota proyectada para abril de 2019 es de 10.700 pesos. Nosotros a medida que vamos pagando cuotas no vamos reduciendo el capital. ¿Por qué? Porque ese capital, como son en UBA, se indexan a través de UBA. Claro, yo saqué 1.200.000 pesos, pagué prolijamente 19 cuotas, del 1 al 10 de cada mes, y sin embargo hoy le debo al banco 1.950.000 pesos. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora como colectivo, que es una propuesta que hicieron, una ley de emergencia UBA, que por 3 años se congele el valor de la UBA, o hasta que el gobierno con una decisión política solucione este problema. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora como colectivo, que por 3 años se congele el valor de la UBA. Gracias.